¿Dónde vamos tío? Jaibas trae Si jaibas llevan un montón Está buena la jaibia ahorita La jaibia está en huevada ¿Están en huevada? Sí Está buena la jaibia ¿La jaibia son? Yo vi que cayó un volado largo por el aplomado de niña Cuidado ¿Dónde son jaibas? La jaibia Quedan en las caos Nurel Allá abajo Están en huevadas Están en huevadas ahorita Rosas ¿No nos quieren a leer esta agua? No nos quieren a leer esta Esta es la mellita Es bueno La jaibia La jaibia La jaibia La jaibia ¿Qué chalea? Pichincha son Un ratón también Un ratón ahí vienen ahí vienen Caites ratón Jureles ahí ves Sí hay pesca ¿Una sardina? No No hombre ¿Con pichincha? No Una chucha ¿Eh? Una chucha Una chucha ¿Ves que hay en las hojas? Sí hay en las hojas Hemos descubierto la pesca en las hojas En las hojas Ya voy a cortar el mangle Deja la jaibia ahí Ahí está la pesca Mira Hay ratones Caites Chuchas Chuchas Jureles Lástima que la chucha está muy pequeña Está muy pequeña Pero cuando está Ahí está la chucha Ahí está la chucha Esas espinitas Criminales La que nunca le ha picado una chucha No sabe No sabe lo bueno Ahí está el caites Un jurelito Caites es el color de la arena Ya le va a llegar el agua Pero estos animales son criminales Una picada de las chuchas también Esos chutes que tiene ahí aquí Los manda a dormir Esos los manda a dormir Los que tiene aquí arriba Sí Gatones Ahí es Jureles Los caipinos Los caipinos Los caipinos Los caipinos Los caipinos ¿Cómo es el color de la arena? De la arena La gaviota La gaviota La gaviota Los caipinos Ya que llegue el agua Se van ahí Se llevaron a la gaviota Y estaba al lado Estaba grande En la hojita está todo el pescado ahorita. Bueno que no sale el producto. No sale el buen producto que se dice ahorita. Ahora vean esa hoja. A ver que sale el buen aquí. A ver qué son. Qué son? Jureles? que manchas jureles los jureles ya están acá muy pequeños manchas jureles que es bueno ya están muy pequeños los jureles los pequeños no van a ver nada que enmayan que cuesta que cuesta eso es lo que cuesta media vez enmayan bien enmayados bien bien esto es un manchón de centra en los litros que viniera No, 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 no. No, 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 no. ¿Tán grandes? Ah, yo vi, pero que por encima de la ola andaban así, ve, a ver qué harían. Ah, a ver, yo por qué te pregunté, que las viejas, yo no las vié muy bien. Pero así es encima de la ola Todavía No, pero esto Nos trajamos dos granos Es barado Hay ratones No fallan los ureles Y va pues en la ola Como que genera que Un chimbero Tienen que dar tiro Preparate bien Sí, yo creo que las chimberas son ¿Aquí recto? De aquí de Noria Ya está muy lejos No, pero aquí Pues sí, hay Y sí, hay bien Yo creo que las chimberas son las que están acá Es que molesta el sol ahorita El reflejo Yo no la pido Yo no la pido A comer arenitas que ya salieron Ahí salieron No, pero Andan aristas Y no la pido Yo no la pido A sentadas andan También arenitas andan Sí, aristas andan Y también que por el sur no puedo tirar Sí, eso también El viento El viento me detilla ¿Qué era eso? No, pero en la atarraya El viento no me deja atirar Ajá Como la brisa llena aquí del mar Y aquí agarraja en contra Con la atarraya Sí ¿Fuera surda, sí? Sí 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 ¿Por qué no las hayas? ¿Y aquí? Ahí una pasada en la orillita ¿No quieren dejar de ver? Tal vez salen Tal vez salen Tal vez salen ¿Qué? ¿Por qué no deja de ver nada? Sí, puesta Ahí Ahí ¿Por qué no? Ah ¿Por qué no? Jurele ¿Se brindó una chimbeira? No, chile Té ojo ¿Se brindó una chimbeira? Adiós ¿Por qué no? ¿Eso brindó una chimbeira? Sí ¿Eso brindó? Y aquí la pegue una gran mancha Un gran mancha Sí, ¿se brindó una chimbeira? Ah ¿Se brindó? Se brindó una chimbeira ¿Qué diablos? Otra chucha chola ¿Una chimbera? Sí, pero está chiquita Sí, por eso No se le pegan Están pequeñas ¿Qué hay pesca? Ahí es ¿Qué diablos? Dos chimberas Están pequeñas Se brincó una Ahí es No está pequeñas Pero todavía se salen De la aterraña Para la malla que vas a tener Sí Ah Se iba a liberar Pero si ya no Mirada Si quieres ir con este Te subieron Que me quedas un panza Mira para sentado En la chimbera Porque no nos habíamos visto Carajo Furelito La sentadita Y se brincó una Pero no la mancha de furelito Está agarrado tantísimo Dos chuchas Dos chuchas Este es un poquito más grande ¿Cuál es? Sí Ahí estamos dos chimberas Tal vez agarramos otro Un poquito más grande Si Pero solo Mala marca Solo Mala marca Ahí está Es una chucha De la chucha ¿Verdad? Sí De la chimbera Ah Pero anda apuyado Sí De la chucha De los parásitos De los dos lados De los parásitos De los dos lados De los lados Es como un juré que viene ahí Trae grancha Grande no 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 es esto Un favor ya no cae bien ya no un ratón ratón pero pequeño llevan ahí las galletas ahí vienen ya ahí vienen todas están todas arremantadas están todas la caviota no quiero salir más de productos una pichincha ahí está el gran productal en la mañana unos ratones pero volveremos no desesperéis cuando la marea esté seco en la mañana en la mañana cuando esté la marea así como está ahorita pero tempranito no hombre va bien porque va a estar de tarde va a estar seco bueno así que nos vamos a ir pendientes de los próximos videos hay que